Vengan, vengan mi amiga y se sienten a mi vera Al punto vendrán las ánimas, vendrán llamando a la puerta A pedir muslo favori para sacarlas de pena Unas penas de los brazos y otras de brazos y piernas Y otras penas de la vista por no mirar con decencia Y otras por ser el maldiciente y ella por la lengua pena Por allá asoma Caín envuelto en llama tremenda Mi hermano él, mi hermano Abel, perdóname mis ofensas Y ruega a Dios que me libre de estas penosas cadenas Hoy Cristianus oí la respuesta que le diera El que quebranta la ley es Dios del cielo y la tierra A las ánimas benditas le daremos la limona Pa' sacarla del pecado y elevarla a la gloria Pa' sacarla del infierno y que suban hasta el cielo Dios se apiadí de las almas de estos vecinos honrados Y atormentí en el infierno a los bandidos malvaos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!